¡Alipina! Tristeza más que no sea la costumbre Seguirá siendo camino sin envidia a nadie al lado Si eso no será una dicha que salga a veces confunde Sé que se cree más firme que al estar equivocado Ya comenzó por encontrar ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se pasara por hacerse normal ¡Qué gracia de reinar! ¡Alipina! 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 Estábamos los dos mirando al mar ¡Qué lindo esto! Cuando la arme moría Como moría lo nuestro Juro que no nos ayudaba ¡Alte la boca! Ví que desaparecías ¡H de menos pa' esto que nadie agite! ¡Vente con todas mis veces! ¡Es un cantita! ¡Qué lindo esto! Que no tengo que no me olvidas Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Y algo valerá la pena No puedo conseguir No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre las venas Corazón Corazón Hoy no déjete latir Me alejaste un día Me alejaste un día Para el cielo Alero me halteme Por bases Va directo al corazón Y se esperaba, y luego se esperaba Hace que el dolor te curtiere Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para volver a levantar Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte de mí Como le gusta verte Me encantaría Me encantaría Que estuvieras a partir de acá No le hago cargo de nada No me acerques tanto que te puedo lastimar No le hago cargo de nada Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratar de cantar Y son esas cosas que no quiero ver No lo hago cargo de nada No lo hago cargo de nada No lo hago cargo de nada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Uruguay! 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 ¡Que venga, que venga! ¡Por ahí dale! ¡Que venga vos! ¡Parecemos los televidentes de Estadio 1! ¡Somos 8! ¿Qué es esto vos? ¿Qué es esto? ¿Terminamos? ¡No! ¡Claro, está la luz! ¡No seas malo! ¡Un descanso como el Salavivero! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡Parece el barrio! ¡Parece el barrio! ¡Parece el barrio! ¡No! ¡Parece el barrio! ¡Qué!